Un rato, veinticuatro, veinticuatro Parchando, hijueputa, carburándoles un rato Veinticuatro, veinticuatro Ya saben, mi hermano, fumándoles un buen rato Veinticuatro, veinticuatro Granito, no copea, este es el que jugó Ya llegó el gato haciendo de las suyas Pegando doble patadas a todas las patrullas No te pongas de razón, yo te voy azarando Veinticuatro, toda está facturando Ya saben cómo es que me gusta hacer dinero Rompendo los parceros, siempre es del nueve cero Desde pequeño me, 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 me mentalicé A carburar marihuana y carburar otra vez y otra vez Veinticuatro, siete, me gustan billetes Ya saben cómo lo hacemos, no copeo perre Lo pego veinticuatro, siete Con el mejor, paixón, con la sopillete Veinticuatro, veinticuatro Se se levantan fumándoles un buen rato Veinticuatro, veinticuatro Haciendo de las mías, eso yo copeo en el acto Veinticuatro, veinticuatro Toda estallándoles aquí un buen rato Veinticuatro, veinticuatro Veinticuatro, veinticuatro 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 Beinticuatro Veinticuatro Veinticuatro Veinticuatro, veinticuatro, veinticuatro No copeo, no tengo en el acto ¡Faz! 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 ¡La reguna, la corona!